En esta, en toda la noche Es el grupo de los pibones De que te vale, te vale Para mi compadre de Villa La gente desde la Cusco Son el griego en movimiento TV Impresionante Que sirve que te haga pintar Llegó mi compadre Roy Toda la mafia de los verdes La ribera Naya Para la famosa Tani Y su serido ya no tiene remedio Ya le gustan las muchachas Carmenita Cuerco Cero No sé lo que le estás haciendo La banda Sacualito Pacuá Reportando al famoso chino Para el famoso chino poderoso Toda la mafia manía De gruesos colorosos Manía 97 Para el famoso mocho Manía manía Para el papaya El padre Amarcillo Rojas Sus animeros del momento de ver Ex de TV El famoso Faspa El famoso Bozzi Carmenita Cuerco Cingo Y Samara por amor Leonardo Choco jugoso Siempre que arrepiento Para la bella Tani En tu ser bueno En Chapán Meche de allí Marisiebre Marias Saban Marias 2007 Para toda la banda de Chiquiado La banda de Chiquiado La banda de chiquiado La banda de chiquiado Pero por esos villanos Marias 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 La banda de chiquiado La banda de chiquiado Mi padre De gallo Party Y Samara Su hermana Araceli Yo sé tú Lo caginando Marconchilos Sé que puedo resistir La banda de chiquiado ¡Hoy día! No vivenlo ¡Hoy día! El famoso Chiquiado Yo sé tú Los dos hijos de su amor I can't live You were some tears I was I can see Baby, let me be Son los pipo de cierta noche De medio no quiero volver a ver Yo no quiero volver a ver Que tú fueras falsita este ver Ignorando que con otra te ajustabas Pasaron noches, días y semanas que yo sentí Ahogada por esta soledad Con ganas de quitar mi vida Pero que vale siempre Vida, yo, yo Dice, ¿cómo ves a los ojos de carcajo? Sé que puedo resistir Ya no regreses a mí Déjame vivir Yo sin ti soy feliz Para el famoso Villa Toda su familia Desde la Busco Bienvenidos hoy Anil 97 Esta noche Agoniza, se va Agoniza, se va CC por Antarctica Films Argentina